Es lo que tú puedes ofrecer, el sacrificio a estos dioses Sabes suave, dulce licor que invade, en palabras sagradas, en metáforas, en clave Entra si no sales o duplicaré tus males, tu espíritu no es mérito para mis comensales Es lo que tú puedes ofrecer, el sacrificio a estos dioses Sabes suave, dulce licor que invade, en palabras sagradas, en metáforas, en clave Entra si no sales o duplicaré tus males, tu espíritu no es mérito para mis comensales Comedia y trama, la tragedia me ama, que el pueblo escuche mis palabras como a Obama Queda más poten baba, hombre se espuma por la rabia, abre alabia como el caviar avian balia Súbete a este barco, entre rejas llevo el hardcore, atado con cadenas de adamantium Diamantes elegantes en tu pobre población, oro cada noche para que los mate Dios Mi imaginación es mi nación, la religión la regale a un tipo con depresión De agujeros de gusano mordí tu manzana mala, en cada parrafada me alimento del conocimiento Desde entonces digo cosas raras, la verdad es una puta que no vale la pena Una heroína me salvó con jeringa en las penas, nena Con el SD, sexe de la sede, beber el level level que mantienes bebé Hey, cédeme el trono que lo merezco más que tú, mi actitud respetada como Jesús En busca de tus más preciadas pertenencias, yo y mis cuarenta dictamos tu sentencia Acepta humana astucia, roba esta ciudad sucia, denuncia la sustancia que se inyecta mi eutanasia Hacia el más allá, murallas haré estallar, ni mil batallas que haya, mi guerra podrán callar Sin sinceridad, mi viva virilidad, entrena entre nenas que velan su virginidad Doy más caridad, por más calidad, por paz que aplasta, más palabras plas De más yo, el único en mi tipo, vuelvo real el mito, miento solo cuando lo necesito Al borde de la línea vivo porque es adictivo, sobrevivo, sobremuerto si creen estar vivos Tu espíritu no es perito para este Dionisio, mi fe se fue, creo que al paraíso Despego y no aterrizo porque esfume el piso, mi imaginación por naciones que conquisto Desde la punta del Everest miro seres que me temen, la vía láctea es mi semen Las nubes son mi colchón, mujeres, la cámara es el sol, ven a grabar un berseller Yo, que puedes ofrecer en sacrificio, yo Exiliado el arrepentimiento, la soberbia ebria por un callejón contaba cuentos Parqué mis dientes en el trono, soy el fenómeno no menor que los quemo y luego se elevó Ovejas con piel de lobos, voy a dejar con hambre como niños en Kosovo Moralejas para retoños, tu dignidad se cae como hojas en otoño Ok, patrionela instrumental, el tipo autodidacta, hey yo, borderlines Pon eso que tú puedes ofrecer, el sacrificio a estos dioses Sabes suave, dulce licor que invade, en palabras sagradas, en metáforas, en clave Entra si no sales, o duplicar en tus males, tu espíritu no es mérito para mis comensales Es lo que tú puedes ofrecer, el sacrificio a estos dioses Sabes suave, dulce licor que invade, en palabras sagradas, en metáforas, en clave Entra si no sales, o duplicar en tus males, tu espíritu no es mérito para mis comensales La la la, la la, la, la la, 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 la da La la la, 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 la Que buena a? Tanto humo y bebiéndolo todo Borderlines Jilinga Seguirea Que mataremos ¡Gracias por ver!